Nuestro malestar de nosotros es de la familia del hermano Filomón. El hermano Filomón tuvo como presidente del comité electoral y el señor invirtió de su bolsillo y nunca le volvieron esa plata. ahorita su hija nos ha dicho que está pasando por una situación muy fuerte, que está debiendo de oxígeno, y queremos que el sindicato dé la cara y pague eso que se le daba al hermano Filomón y la cuota de fondo mortorio. Según el señor Fiche, lo que dijo la última vez en la tele, que no están dando porque no se le paga tres meses, porque murió el secretario de Economía. Pero, y el señor Fiche dijo que se debe como a 42 trabajadores, que llega a ser 12.600 soles. Pero hay varios que no se le paga, que deberían pagarlo con las cuotas que se le cobra de los kioscos. Por cada kiosco se le cobra algo de 350, 400 soles. Y de ahí era que lo paguen los fondos mortorios. ¿Dónde está el secretario general? ¿Dónde está el resto de secretaría? Eso es lo que quedé movido por lo que está pasando. Y el señor Fiche se llenó la boca por intermedio de ustedes. Dijo que él está apoyando a la gente de COVID, de los trabajadores que están. Es una gran mentira. Porque yo sí puedo hablar, porque yo he recorrido. Y ustedes lo saben, el recorrido con compañeros que le ha dado a Rame, con otro compañero que le ha dado también este COVID. Hemos hecho una colecta que ha salido de nuestro bolsillo. Y eso es lo que debe ser el señor Fiche, debe dar la cara. Debe pagar esa cuota. Más el hermano Filomón. Acá un compañero de almacén de Castañeda también. Que a su esposa todavía no lo dan. ¿Cómo son como 42 trabajadores? Tres soles con cincuenta céntimos. Son 762 trabajadores. Afiliados. Afiliados al sindicato. Son 700. Y a todos lo descuentan, a todos. Fondo Mortorio y sindicato lo descuentan. Que son algo como nueve soles casi. Y de ahí debería haber una caja chica. Porque en todo sindicato hay una caja chica que debe pagarse el fondo mortorio. Pero lamentablemente estamos pasando por una circunstancia que ni el secretario general ni una con sus tres dirigentes que anda no dan la cara para nada. Y queremos que la plata de los alquileres se lo pague a la gente. Más al hermano Filomón que está pasando por una situación bien fuerte. Que nosotros no estamos haciendo pasión si hacemos una colecta para alcanzarlo también. Ahorita por eso estamos esperando que el día 30 el señor cumple. El señor Fiche cumple y el de que irse tiene que irse. Nuestro punto de vista es el señor Hugo Paredes que va a entrar como secretario general para que cambie todo ese estatuto. Y para que haga una auditoría u otra cosa por estos señores que salen. Que salen porque otro sindicato cuando entre ya no haga lo que deben hacer. Eso va a quedar para la próxima día que entre. Pero como están cobrando los kioscos de ahí que paguen señores reporteros. De ahí que paguen. Que ven la cara y que paguen de ahí. ¿A dónde va a parar esa plata? No sabemos dónde va a parar. Pero desde que hayan entrado no se le informan nada, nada, nada. Económicamente la plata. A la primera semana de agosto nos estamos yendo a Lima a hablar con el señor Pedro Castillo. La que apoya a todos los sindicatos, especialmente al sindicato acá de Cartabio. Por lo que está pasando. Por lo que estamos pasando. Hay gente vulnerable que estamos fuera también. Que nos estamos endeudando. Como yo, el trabajador que lo habla, estoy subiendo 16.600. Me estoy endeudando más. Me estoy endeudando de eso más, señores reporteros.